Hola mis chicas lindas, chicas bellas, chicas preciosas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Chicas, en este videito les quiero compartir unos labiales que compré de la marca LA Colors y las compré en Daiso. Así que si quieren ver, vamos a empezar. Ok chicas, compré cuatro labiales, como les digo, fui a Daiso. Y Daiso es una como tienda japonesa aquí en los Estados Unidos o Los Ángeles donde yo vivo. Y quería compartir con ustedes que tienen variedad de maquillaje. Yo quería probarlos y a ver cuál me gustaba y noté que LA Colors tenían muchísimos labiales y sombras, tenían de todo acerca de LA Colors. Pero yo quería probar y darles una reseña acerca de estos Liquid Lipsticks. Y son mate, así que voy a empezar con los tres que no me gustaron, chicas. Y déjenme decirles que los colores que escogí estaban tan bonitos y yo creí que sí me iban a gustar más la fórmula o el color. Pero déjenme decirles que las dos cosas no me gustaron de estos, que son los LA Colors Matte Liquid Lip Colors, son liquid. Y estos costaban dos dólares y déjenme decirles que la fórmula es demasiado seca, así que los labios se ven súper, súper secos y no complementan para nada el color de mi piel. Hacen que se vea como que cargotiza o chalk en los labios. Les voy a dar una reseña aquí, este es el color y me encantó el color, se llama Vixen, pero para nada me gusta, demasiado seco, se ve súper reseco en los labios. Como les digo, se ve como que cargotiza o chalk y se ve reseco, como les digo, cada línea de los labios se ve. Así que no me gustó para nada y me da un look como lavado, como que estoy muerta, no sé. Es un color que obviamente no complementa mi tono de piel. Así que este no lo voy a usar, así que dinero a la basura. Este otro que es LA Colors High Shine Shade Butter Lip Gloss. Y me gustó el color, el color es en Wink, está muy bonito el color, es un color como nude. Y me gustó porque tiene como pedacitos de color oro, como glitter. Y yo creí que me iba a encantar, pero otro color, chicas, que para nada, para nada complementa el color de mi piel. Este es el Shine, es un color muy bonito, pero para nada da con el tono del color de mi piel. Así que no, tampoco. Y también quería probar este que es LA Colors, es un labial así como común y corriente. Y es en el color Going Steady. Y miren, es un color muy bonito porque yo andaba buscando colores que puedo usar para ya que viene el otoño y el invierno. Colores así como naturales, nude. Y este es un color bien bonito, pero para nada, chicas. Para nada complementa el tono de mi piel. Y está un poco como reseco. No me gusta como se ve. Y es mate. Pero sí, no me gusta para nada el color, chicas. Así que otro, para nada lo voy a usar. Y este otro, chicas, que de verdad que me encantó. Es también de la misma marca LA Colors Matte Liquid Lip Color. Y este es en el color Fierce. Chicas, déjenme decirles que este es el color perfecto para el otoño y el invierno. Es un color que yo sí andaba buscando. Miren, es un color muy, muy bonito. Es como un color como berenjena, eggplant. Es como un color mauve. Me encanta, me encanta, chicas. Y este sí se ve muy bonito en el tono de mi piel. Y no está tan reseco. Sí se ve un poco seco, pero no tanto como que no lo pueda usar. Y sí, chicas, y déjenme decirles que lo usé todo un día. Lo usé todo el domingo porque quería hablar acerca de estos labiales. Y se los recomiendo, chicas, porque este lo usé toditito el día, el domingo, más de 12 horas. Y, chicas, y no se transfiere para nada. Yo tengo un bebé de seis meses y para nada lo manché en su carita o en sus manitas. Nada, chicas. Miren, está muy bonito el color. Y, como les digo, la fórmula de este está bien bonita. Comparando a este, para nada, chicas. Pero este sí se los recomiendo. Como les digo, es el color Fierce. Así que, chicas, solo quería compartir con ustedes los colores que encontré en Daiso. Y quería compartirles este que me encantó por dos dólares de la marca LA Colors. Y es un color perfecto, como les digo, para el otoño e invierno. Así que, chicas, espero que les haya gustado este videíto. Es un color pequeño, pero quería compartir con ustedes el labial que voy a estar usando para otoño e invierno. Así que, nos vemos en el próximo videíto, chicas. Suscríbanse y me dan un like. Bye.